¡Fuerte rebote! Las bolsas europeas comienzan el mes cambiando de dirección y apostando por las compras, mientras los mercados de China están cerrados por la celebración del Año Nuevo Chino. También el barril de petróleo da un respiro y baja de los 89 dólares. El IBEX 35 ha sumado hoy un alza del 1,3%. La prima de riesgo está en los 74 puntos. Ibercaja ha decidido retrasar el proceso de salida a bolsa debido a las condiciones actuales de los mercados financieros. La entidad considera que la alta volatilidad existente por las tensiones geopolíticas no es la situación adecuada. Repsol ha adquirido la cartera de clientes residenciales y pymes de electricidad de Capital Energy. La compañía añade 25.000 usuarios a su 1.350.000 clientes de electricidad y gas. Capital Energy centra su actividad en grandes clientes y suministro renovable. No debe hacernos perder de vista que los efectos de la pandemia y la crisis de los microchips continúan haciendo estragos en las ventas. Es el segundo año consecutivo que arrancamos el ejercicio por debajo de las 50.000 unidades, que es la mitad del volumen mensual que le corresponde a nuestro mercado en función del nivel de motorización, población y renta per cápita. A 2022 podemos calificarlo como año de transición, porque no va a ser hasta 2023 cuando en principio podamos superar la barrera del millón de unidades matriculadas. Telefónica ha recibido la autorización del organismo regulador de telecomunicaciones de Brasil para comprar la compañía hoy, operación en la que también participan América Móvil y Team Brasil. Las tres resultaron adjudicatarias de la subasta de activos de hoy, en concurso desde 2016. Iberdola ha abierto hoy la nueva convocatoria de las becas máster para el curso 2022-2023. Su objetivo es impulsar la excelencia en la formación y promover el talento joven. Son 47 ayudas para universitarios de último curso de España, México, Brasil y Reino Unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!